Presión de 77 y bajando. No puedo esperar una intravenosa, se la pondré directamente en las vías respiratorias. ¿Cuál es el caso? Choc anafiláctico por alergia. Le di un tercio de pinefrina, no puedo darle más, doctor. Bien hecho. Presión de 70 con 57. Dale adrenalina, trae el broncoscopio, ahora. ¡Deprisa, ahora, rápido! Toru, ¿por qué gritas? ¿Qué te pasa? Concéntrate. Lo estoy. Intubación. Aquí tiene. Broncoscopio. Es mi culpa, doctor. Yo provoqué esto. ¿Pero cómo ocurrió? Es alérgico a los cacahuates. ¿Cómo podías saberlo? Le di un... Ven aquí, Doruk. ¿Disculpe? Te harás cargo. ¿Doctor? Yo puedo hacerlo, doctor. Nasli no. Ya que Doruk empezó esto, debería terminarlo. ¿De acuerdo? Si no, no podrías olvidarlo y será un trauma. Por eso tú le salvarás la vida. Tranquilo. Ven. ¡Ahora! Dame la adrenalina. Puedes hacerlo. ¿Bien? Estoy aquí. Muy bien. Lo único que tienes que saber es que tenemos prisa, ¿de acuerdo? Vamos. Todas las venas de la garganta son el factor que causa la distensión. Debes empujar lentamente. El tejido bajará y las vías respiratorias se despejarán. Tú puedes hacerlo. Cuidado con las paredes. Ten cuidado. Cuidado. Muy bien. Lo estás logrando. Lo estás logrando. 70 de pulso. La saturación está subiendo. Se está recuperando. Buen trabajo, Doruk. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. 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 Apresúrate. Vamos, vamos. Está bien, no me presiones. Te pido que te des prisa antes de que vengan a darme la cantaleta de que no puedo salir de aquí y me retengan prácticamente a la fuerza. ¿Empacaste el telescopio? Claro que sí. ¿Arreglaste las escaleras? El contratista se encargará de eso, no te preocupes. ¿Pusieron un soporte de fierro en la cama? Me acostaré y me levantaré por mi cuenta. No permitiré que nadie me ayude con mis cosas. Haré mi trabajo, pero sin necesidad de nadie. Ay, diablos. He visto a muchos pacientes, pero ninguno de ellos es tan gruñón como lo es usted, doctor Adil. El contratista hace su trabajo. Además, limpié toda la casa. Tiré muchas cosas. ¿Qué? ¿Cuáles cosas? No botaste mi sillón, ¿verdad? Espero que no lo hayas hecho. Pasé mi vida entera descansando en ese sillón. ¿Cómo pudiste deshacerte de él? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo pudiste botarlo? No tiré tu estúpido sillón, ¿de acuerdo? Menos mal. Además, no eres el único que recuerda ese sillón. Me quedaba dormida en tu regazo. Mientras me leías un libro sentado en ese sillón. Yo recuerdo cuando me leías El Principito. Luego te contaba cómo me fue en el día. Y tú también me contabas cómo te había ido a ti. Una vez me caí y me golpeé la cabeza con el borde de ese sillón. Entonces, regañaste el sillón por eso. ¿Cómo pude haber tirado esos recuerdos? Entonces, ¿no te olvidaste de todo? No, yo no me he olvidado de nada. Pero tú olvidaste qué clase de persona soy. Papá. Disculpe, no estaba escuchando. No te preocupes. Es decir, no crea que estaba aquí escuchando a escondidas. Venía llegando. Lo siento mucho. ¿Visitas a tus padres? No. Desde hace muchos años, lo saqué de mi vida. Pero a veces extraño discutir con ellos. Anda, vamos. Ya es hora. Bueno, está bien. Está bien. Ali, Ali. ¿Secretaria Gulín? Ali es el muchacho. ¿Tolga? Ajá. Es alérgico al cacahuate y casi se ahoga. Pero ya está bien. Ali, espera. Espera, Ali. ¿Dónde está? ¿Tolga? Sí, él ya está bien, Ali. El doctor Fermán me hizo hacer a mí el procedimiento. ¿Y por qué lo hiciste tú? Porque fue mi culpa lo que pasó. Lo arruiné todo. El muchacho quería ser mi amigo. Y yo casi lo mato. Le di chocolate con cacahuates. ¿Sabías que era alérgico? Por supuesto que no lo sabía. ¿Cómo podría adivinarlo? No se lo hubiera dado. Entonces, Duru, no es tu culpa. El niño tiene síndrome de Down. Su futuro ya es complicado. Y encima de todo, ahora lo dejé traumado. ¿Crees que no puede ser feliz? ¿Por qué tiene síndrome de Down, Duru? No lo sé. Puede ser feliz. Acompáñame. ¿A dónde? Tú siempre me pides que te acompañe. Ahora es mi turno. Acompáñame. Son mis amigos. Amigo, ¿cómo estás? ¿Y qué hay de mí? Recupérese pronto. Los dos se sienten bien ahora, ¿verdad? Sí, gracias al cielo. El doctor Duru cree que los ha decepcionado. Yo lo lamento mucho. No se culpe, doctor. ¿Cómo iba a adivinarlo? Solo quiso ser amable con mi hijo. Además, le salvó la vida. Se lo agradezco. Tolga. Mira, es música. Súper, eso es. Quiero decirle algo. Dígame. ¿Es difícil ser padre de un niño con síndrome de Down? ¿Usted está preocupado por el futuro de su hijo? A veces. Entonces tengo buenas noticias. Su hijo tendrá una vida muy feliz. Si usted cree en él, irá a la escuela, aprenderá a leer y escribir. Hará amigos. Un día alquilará una casa y va a tener una novia. Tendrá un trabajo. Tal vez no será un ingeniero aeronáutico, pero está bien. Pero será feliz. además tiene mucho amor para entregar. Lo hará el padre más feliz del mundo. Lo sé. Creo mucho, Tolga. Solo me arrepiento de una cosa. Cuando me enteré de que tenía síndrome de Down, lloré mucho. Si hubiera sabido, lo hermoso que sería, no habría llorado. Yo no sabía que sería mi tesoro más grande y que me convertiría en el papá más afortunado del mundo. No podía saberlo. Me torturé mucho. Eso es de lo único que me arrepiento. Recupérese pronto. Gracias. Recupérese pronto. Nos vemos, amigo. Oye, Doruk. ¿Lo entiendes ahora? Tengo ganas de abrazarte ahora mismo. No te atrevas. No lo hagas. No, no, no. No. Pero si quieres, enséñame a conducir ahora por la ciudad. Olvídalo. Muy bien, colegas. Es hora de la evaluación. Bien, entonces vamos a empezar. Demir, el paciente al que le diagnosticaste apendicitis tenía un tumor. Te equivocaste. Pero aplicaste el IPEC, que es un procedimiento difícil. Y lo hiciste muy bien. Por eso tu puntuación es... Cinco puntos. ¿Cinco de cinco? Cinco de diez. Tengo que volver con papá, así que anunciaré sus puntos rápidamente. Doruk, tú también estropeaste las cosas. Al principio. Pero luego las arreglaste. También hiciste lo mismo con Tolga. Por eso tu puntuación es... Cinco puntos. Doctora, ¿estás segura? Creo que son seis puntos. Podrían ser cuatro, Doruk. ¿Qué se cree? Muy bien, solo quedan Nasli y Ali. Ali tuvo muy buenas ideas el día de hoy. Te restamos puntos porque saliste sin permiso. Pero procediste muy bien con tu paciente. ¿Por eso tu puntuación es? Siete. Siete. Es el turno de Nasli. Hiciste un buen trabajo desde el principio. Fuiste toda una detective. Si sigues así, serás la jefa de residentes. Puntos. Nueve. Nasli gana. Ah... Felicitaciones. Gracias. Por cierto, Doruk, incluso cinco puntos es demasiado para ti. Bien hecho. No me digas. Esta competencia está recién comenzando. Tuviste suerte. No me digas. No me digas. Ali. ¿Podemos hablar? ¿Por qué no hablas con Nasli? No sabes qué decirle, ¿cierto? Sé qué decirle, doctor. Pero no sé cómo va a tomárselo. Te dirá cosas desagradables. Es obvio, su corazón está roto. Pero vas a tener que superarlo, créeme. Hablar es importante cuando tienes pareja. No tengas miedo. ¿Qué es lo peor que puede decirte? Habla con ella. No creo que pueda hacerlo. Debo aprender a conducir ahora. ¿Replante de miembros? Tengo tres. Dos piernas y un brazo. Fue aplastado por una máquina. Perdió todo el tejido, pero a pesar de eso... Yo he hecho cinco, cinco, cinco. Tres piernas y dos brazos. Uno era mío. Me hice un torniquete en plena oscuridad. Encontré mi pierna, la puse en hielo, fui al hospital y me la cosí. Cierto, debe ser uno de los vengadores. Mentiroso. Yo nunca miento. Incluso le cosí la cabeza a un hombre, su cabeza. Chicos, hoy estarán conmigo. Ustedes van a ser un equipo, no se separen, ¿de acuerdo? Claro, doctora. Doctora, ¿por qué no me ponen un equipo con Ali o con Nasli? ¿Por qué? Porque sabe que le ganaré en el campo de batalla, por eso tiene miedo de estar conmigo. No le haga caso, por favor. Compitan si quieren. Saben que a mí no me molesta. Solo quiero que aprendan a trabajar en equipo. Esta será su paciente, Melody Usurlu. Está en la habitación número 12. Vayan a verla. Ahora veremos quién es el que tiene miedo. Aquí dice que tiene gripe. ¿Estás segura que es nuestra paciente? ¿Te asusta una gripe? Claro que no, mi querido amigo. Solo no quiero malentendidos, por eso pregunto. Exacto. En realidad, no creo que tenga solo una gripe. Por eso la dejé hospitalizada. Creo que tiene algo más... Los exámenes, doctora. Para este caso, a Celia los acompañará. Trabajarán juntos. Compitan si quieren, pero espero que su competitividad no afecte al paciente. ¿De acuerdo? Hola, Betelgeuse rubia. Es bueno que estén juntos. Tú no podrías vencerme solo. Así que es lo justo. Me alegro. Ben, mira, ¿escuchaste eso? Es un ruido molesto en el oído. ¿Lo escuchaste? ¿En serio? Escucha. Es como una rata soplona que hace... Es muy molesto. Creo que la vamos a aplastar. Oh, qué graciosa. Deberías dedicarte a la comida. ¿Es? Es molesto. No, sigo sin escuchar. Ahora dejo de hacer ruido, pero por ahí debe estar la rata. La aplastaremos. Tenemos tus resultados. Ahora vamos a examinarte. La temperatura es de 37.6 y la presión es de 120 con 10. Perfecto. ¿Me permite, por favor? Sibilancias respiratorias. Tiene el líquido acumulándose en los pulmones. ¿La gripe causa esto? No lo creo. Fatiga, pies inflamados en un tiempo prolongado. Además, la presión alta. Estos síntomas... Indican problemas cardíacos. Cardíaco. Es mi corazón. Sí, exactamente. Es mi corazón. ¿Cómo podría tener problemas cardíacos? Tengo 25 años. No debes preocuparte, cariño. Tienes que estar tranquila. No lo entiendo. Hago mucho deporte. Como saludable. En serio, me cuido mucho. Incluso, caminé hasta el hospital. Creo que el problema está en el ventrículo izquierdo. Vamos a monitorear. Claro, doctora. Esta es la situación. Tu corazón está bombeando menos sangre. Para estar segura, te vamos a hacer una ecografía. Tu corazón podría estar trabajando a un 25%. Entonces, mi corazón no funciona. Es una condición bastante normal para una persona de tu edad. Pero es verdad. Apenas funciona. Tal vez, un desequilibrio de la tiroides. No deben ser los riñones. Como su equipo médico. Descubriremos qué pasa. No te preocupes. ¿De acuerdo? ¿Melody? Melody. Perdió el pulso. No está respirando. Es fibrilación. Doruk, reanimación ahora. Ahora, desfibrilador. Trae 5 miligramos de adrenalina. Ahora. Doctora. Doctora, tome. Muy bien. Hasta un lado. Claro, doctora. Cárgalo a 200. Listo. 3, 2, 1. Otra vez, 200. Listo. Otra vez, 200. Listo. Volvió a la tierra. Es débil, pero estable. Hagamos la ecografía ahora. Vamos, deprisa. Despejen el camino. Vamos, dense prisa. Giren. Bien pensado, doctora. Si se hubiera ido a casa por gripe, de seguro hubiera muerto. como si te importaran los pacientes. Ya basta. Escúchenme con atención. No vuelvan a asustar a los pacientes de esa forma. Concéntrense en su trabajo. Vamos, rápido.